Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer una crema de calabacín, que es muy fácil y rápida de hacer y queda riquísima. En esta ocasión la haremos baja en grasas, ya que se hace con muy poco aceite y sin nata. De esta forma nos queda una crema de calabacín súper deliciosa, nutritiva y saludable, que seguro que os va a encantar. Así que si queréis hacerla, os dejo los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Y vamos a comenzar! Para hacer esta receta, lo primero que necesitamos son 2 calabacines, que en mi caso pesan 800 g. Y vamos a pasar a quitarle los extremos y a cortar en trozos el resto. También cortaremos una cebolla, una patata, y la parte blanca de un puerro. Una vez hecho esto, pondremos en una olla o cacerola a fuego medio-alto, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente, añadiremos la cebolla y esperaremos a que se sofría un poco, moviéndola de vez en cuando. A continuación, añadiremos el puerro y haremos lo mismo. Seguiremos agregando el calabacín, la patata y un poco de sal y de pimienta, que es al gusto. Se mezcla todo bien y lo iremos moviendo con frecuencia mientras se va haciendo. Tras unos 10 minutos, cubriremos los ingredientes con caldo o agua caliente. En mi caso, estoy usando caldo de verduras para que la receta sea vegetariana. Cuando el caldo comience a hervir, bajaremos la placa a fuego medio, taparemos la cacerola y dejaremos que los ingredientes se hagan moviéndolos de vez en cuando. Tras unos 15 minutos, todos los ingredientes ya están tiernos, así que podemos retirarlos de la cacerola y triturarlos. Yo los he puesto en una olla alta y los voy a triturar con una batidora de afas. Tras unos minutos, nuestra crema de calabacín ya estará lista y la podremos servir. Con las cantidades que hemos hecho, nos da para unas 4 o 5 raciones como esta. Yo la he complementado con unos picatostes y un poco de queso rallado. Y como veis, tiene una pinta impresionante y queda con una textura buenísima. Así que espero que os guste. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, Sabores de mi Andalucía, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.